Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí les habla Wayne Swan Michael Miguel Hum. Espero que estén muy bien. Yo estoy excelente, gracias. Y bueno, quería hoy compartirles algo muy emocionante que me pasó hoy. Y bueno amigos, me registré para hacer Uber. Y realmente amigos, o sea, es muy emocionante para mí porque yo he visto siempre videos de Uber y Leaf y cuánto se gana y todo eso. Y realmente nunca me animé mucho porque sacando la cuenta como que para mí no era como que muy factible. Pero hoy me tomé el atrevimiento de vivir la experiencia de ver cómo se sentía ser un Uber, ¿no? Y realmente lo hice, me registré y amigos, es más fácil de lo que yo pensaba. Yo puse todos mis datos y como que en menos de cinco minutos ya yo tenía la aplicación y me decía que iniciar. Apenas aprietas el botón iniciar ya significa que estás haciendo Uber. Y ahí es cuando empiezan a localizarte si hay pasajeros buscando Uber. Y eso fue así. Lo inicié y en menos de cinco minutos ya tenía un pasajero. Y eso fue, decía que la distancia para yo buscar al pasajero era cinco minutos de distancia. Y amigos, esos cinco minutos de distancia fueron súper emocionantes para mí porque yo estaba en mi casa y en esos cinco minutos yo salí corriendo porque yo decía, es mi primer pasajero, tengo que buscarlo rápido y no quiero quedar mal con él porque obviamente, recuerden que eso trabaja con lo que son los reviews. Y no quiero quedar mal con mi primer pasajero. Entonces fui a buscarlo y apenas llegué y dije, amigos, yo lo vi y le dije, you are Peter. Y me dijo que, yeah, you are Michael. Y sí, y fue tanta, tanta, tanta alegría que yo sentí porque era mi primer pasajero. Entonces, bueno, se montó en el carro y el señor vivía cerquita, apenas era tres minutos de distancia. Lo que pasa es que él se le, se le accidentó el carro. Entonces, bueno, yo lo llevé y yo le dije al pasajero que, mire, señor, le cuento algo. Y me dije, yes, what? Y me dijo que, no, que, este, yo le dije, este, you are my fierce passenger. Y yo le dije que era mi primer pasajero. Y el señor le dije, no way, I'm so lucky, man. Y yo le dije, no, y yo le dije, no, señor, yo soy el afortunado de poder, este, buscarlo a usted y que usted sea mi primer pasajero. Y, y él me dice que, no, que yo, yo soy el afortunado de tenerte como, 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 como chofer. Y yo, wow, que, wow. Y no, y wow, fue comiquísimo. Este, el viaje, este, lo dejé en su casa, todo contento, él feliz. Este, después yo vi cuánto era que me iba a pagar Uber por eso. Me iba a pagar apenas ese viaje, dos dólares, cuarenta y cuatro. Wow, realmente, obviamente, son las ganancias. Me imagino que al, al pasajero le habrá cobrado un poquitico más. Me imagino cinco dólares algo, porque obviamente tiene que darle la comisión para Uber. Y, bueno, después que llegué a mi casa, amigos, fue súper emocionante. Pero mi primer pasajero me dio tres dólares de propina. Así que, amigos, creo que lo estoy haciendo muy bien. Y, bueno, amigos, solamente quería compartirles esas noticias. Espero que, este, no les moleste que les haya compartido estas noticias. Y, bueno, realmente no me da vergüenza. Yo creo que puedo hacer Uber de vez en cuando, porque usted sabe, las cosas, hay que, hay que siempre como que estabilizar un poquito la vida. Ustedes saben que yo estoy haciéndolo de la actuación. Y, bueno, quiero complementarlo en mi tiempo libre, que no tengo nada que hacer haciendo Uber. Creo que eso me da ingreso y también, ¿sabes? Me ayuda a conocer gente, me ayuda a conocer un poquito más la ciudad. Porque, señores, yo soy malísimo con las direcciones. Yo a veces ni sé dónde estoy, así que es bueno. Va a ser una buena experiencia para mí. Y espero que, bueno, los que no han hecho Uber, espero que se tomen el atrevimiento de hacerlo. Y espero que les valga la pena. Creo que va a valer la pena si lo sabemos hacer bien. Hay zonas, este, que se mueven más que en otras. Así que, hay muchos, hay muchos, muchos detalles y cosas que uno puede aprender para, para generar más dinero. Yo les recomiendo que vean videos en YouTube que ellos te dan más detalles de cómo, cómo se mueve ese mundo. Así que, amigos, bueno, los que no han hecho Uber, este, espero que se animen. Y, bueno, amigos, los que pidan Uber, un día de esto, tal vez nos podamos encontrar. Así que, amigos, muy buenas noches y que pasen buen día. Bye.